Este pasado miércoles 17 de agosto, el Marchena Balompié iniciaba la pretemporada con un primer partido en el municipio de Gilena, donde se impuso el equipo local por cero goles a dos, ambos marcados por Pablo Lías en la segunda mitad. El entrenador del equipo blanco, Jesús Moreno Borrego, hace un balance positivo del partido, aunque reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. Por su parte, el presidente del club, José María Muñoz Guisado, apunta que si bien en la primera parte se notaba la falta de ritmo, en la segunda parte jugaron mejor. Bueno, el balance, buenas sensaciones, lo que ha dado tiempo a trabajar se vio en el campo y lógicamente nos queda todavía mucho camino que recorrer, puesto que es un equipo prácticamente nuevo, hay que ensamblar todas las piezas y el otro, por ejemplo, otro equipo en el primer tiempo fue superior a nosotros porque también tiene más rodaje. Y nada, balance positivo porque, ya te digo, se hizo las cosas que se han entrenado y por ahí me voy un poco contento. Yo vi al equipo bien, la primera parte lo que está diciendo es que estaban, hombre, que se nota la falta de ritmo, pero la segunda parte estuvieron mejor. El Marchena Balompié recibirá al mismo Gilena el viernes 26 de agosto a las ocho y media en el campo de Mariano Pulido. Antes, el próximo miércoles 24 de agosto, se presentará ante la afición frente al Mosquito de Liga Nacional Juvenil. El equipo dirigido por Borrego volverá a jugar de nuevo en casa el martes de feria, el 30 de agosto, frente a la Campana Balompié. El próximo partido es la semana que viene, el miércoles 24. Jugaremos contra el equipo juvenil del Mosquito y volvemos a jugar el viernes aquí en casa con el Gilena, que nos devuelve la visita. Y nada, esperamos que la gente de Marchena ya se anime un poco y que venga al campo y que anime al equipo porque hay mucha ilusión puesta en el proyecto y esperamos no defraudarle a la afición. Muñoz Guisado apunta alto y espera que su equipo no pase los apuros del año pasado, cuando tuvo que esperar hasta la última jornada para salvarse del descenso. Hombre, esperemos que este año sea mejor que el año pasado. Por lo menos no pasan los apuros que pasamos el año pasado, que estuvimos hasta la última jornada para salvarse del descenso. Por lo menos este año aspira a algo más, por lo menos entre los osos primeros y que se vea otra cosa. El objetivo de Borrego para esta temporada es formar una plantilla lo más competitiva posible. Y aunque afirma que se trata de un proceso largo, apoya su optimismo en las ganas y el compromiso de los jugadores. Tenemos una plantilla ahora mismo, por así decirlo, bastante extensa. Estamos intentando ver, hacer el equipo, intentando equivocar lo mínimo, lo menos posible para formar, como ha dicho él, una plantilla lo más competitiva posible. Y que podamos pelear por otras cosas que no sean por el descenso. Entonces, para ello esto es, como te he dicho, es un proceso largo. Iremos viendo cómo se van ensamblando todas las piezas y esperemos que vaya todo en buena dinámica. Que yo creo que sí, que ganas hay, compromisos hay y lo que falta es que también la pelotita quiera entrar para que haya buenos resultados. Hay buenas expectativas para el Marciana Balompié de cara a la nueva temporada. Y es por eso que el entrenador del equipo blanco espera que haya muchos abonados que quieran apoyar a sus futbolistas. Nosotros queremos y creemos que va a haber buenas expectativas. Porque ha salido todo, empezó un poco con ese pequeño traspié, pero bueno, poco a poco se ha repuesto todo y creemos que va con buena dinámica. Y esperemos que vaya mucho mejor y que haya muchos abonados, como te digo. Y que se vea este campo como se ha visto en años atrás, que esto era un 14 para el equipo, que el equipo se ve súper arropado por la gente. Y que aquí solamente hay gente del pueblo jugando, por lo tanto, que eso, que vengan a apoyar al equipo y que vayamos todos en el mismo zone, que yo creo que va a ser una campaña bastante bonita. El objetivo del club es llegar este año a los 10.000 abonados. Por ello, Muñoz Guisado se dirige al pueblo de Marchena y a todos los marchenistas para animarlos a que se hagan socios del club y disfruten de esta campaña del centenario. La venta de abonados va bien. Esperamos llegar, por lo menos, si quiera, a los 10.000 abonados. No a los 10.000 abonados para que vengan aquí, sino gente que colaboren comprando el carnet, para que colaboren con el equipo, porque nosotros somos una directiva nueva que hemos entrado y nosotros necesitamos ingresos. Y eso, y animar a la gente a que venga y apoya al equipo, que nos hacen falta. No a los 10.000 abonados. No a los 10.000 abonados. No a los 10.000 abonados.